¡Qué desolador debe de ser enfrentarse a la muerte carnava! Si le escondiste con el razonamiento descuento, yo, hoy, por mi edad, que la palco, que bueno su perfume en el agrio sudor de mi pellejo, si fuese inteligente temblaría. ¿Qué haríamos con los odios y venganas? Con los terribles sudores de la raza, en estas débiles esturas de este misterio descifrando las juntas matemáticas allá en este misterio. Cuando el frío quebranta las paredes, las ratas se cobijan en el dormillo, llenando de amor y os furtitos delante de los huesos. Una banda de sombras descubre la verdad en el silencio. Ni un lamento, ni un quejillo. Allí se moja con la lluvia y hombres y el recuerdo. Solo la pelea de la rama con el tiempo que hace su frente. Y hay momentos, en las noches de luna, que su clara blancura hace igual ya como galán de noche. Mientras dormimos tranquilos, queriendo despertaños del engaño, con frívolos en sueños, nosotros, vuestros seres queridos. Más ola, que su clara blancura hace igual ya como galán de noche. Más ola. 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 Me afecta Cansado está mi cuerpo de carana Y de miedo De esta vida que se escapa Si le pongo atención Por no olvidarlo ¿Cómo olvidar ese sentimiento diario De todos los seres vivos de este mundo? Si por su capacidad y instancia se valoran las venidas ¿Cómo se mide el dolor? ¿Y cómo se valora el sufrimiento? Tanta injusticia, tanto robo sin conciencia ¿Alguna vez empiezo que me hubiese gustado no nacer? ¿Por no saber la maldad que se comiga en los genes de algunos seres vivos? Me estoy enredado en una zarza De su espina Se me claman como aguja a cada canto de sirena A cada campanazo A cada llanto de los niños indefensos A cada guerra A cada día sin sol Y a cada noche sin estrella Al frío del invierno Y al despiadado sol Sin una poca de agua para los labios de aquellos Que no tienen la culpa de haber nacido Sin destino Y me afecta Y a veces mi mente se deshaga Riendose de mí Con una musla precisa Del alcohol Que me embriaga Queriendo que me olvide Pero no puedo Ni borrar Siento el crujir de una quijada Que rumía O rumia Rumía Como sonido de caracola Que se aleja Machacando a golpeceo Un latito Que se me accede Me afecta de frente Sin escondirse Y hay veces Hay veces Que creo Que viene a por mí Pero lo digo Que soy un Que me estoy haciendo un dolor Me estoy haciendo duro De verdad No, no es broma Yo No sé si Aguantaré el tirón Sin fijarme En tu pelo Los pido Un aplauso para mi señora Joaquina Que Que yo creo que se lo merece Por así Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y un aplauso para el guitarrista también, y para los presentadores y tú, porque cuando terminemos ya, va a marchar, va a cuidar muy bien, y para todos ustedes, para todos nosotros, un aplauso, para todos nosotros. Vamos a ver si... En esta primavera andaremos las sendas de las puertas antiguas, las que pisaron tanto y dejaron su huella, como la misma historia. Andaremos despacio mirando las flores, tan diversas como nosotros mismos, también las de los árboles, en el trato conjunto. Te lo pondré en tu pelo, y en medio de la vuelta, sin miedo a que nos vengan, besaré tu cara, tus labios, enredados en tu cuerpo, igual que dos muchachos. Pero tú me dirás te quiero, yo, no sé lo que haré, quizás me quede el silencio, con la mente perdida, arrañando el espacio, sin fijarme en tu pelo. Muchas gracias, te ha costado el trabajo. Ya me se nota que tengo 75 años. Bueno, yo creo que es demasiado. Lo he hecho estar aquí demasiado tiempo. Pero bueno, otra vez, si es que lo hacemos, cumplaremos más corto. Bueno, pues nada, ¿qué queréis que lo diga? Es un placer. Y... Y que si en algo habéis visto algún fallo o alguna cosa, porque me perdonáis. Porque eso son cosas de los novatos, y yo siempre seré un novato. Lo que pasa es que soy valiente, me dejo el vino, porque... No, voy a brindar por vosotros. A ver, voy a brindar. Luego dicen que soy un borracho, que un vaso de vino me he visto negro toda la noche para bebérmelo. Me jago en mi vida. Bueno, ¿los ha gustado o no los ha gustado? Sí. No, no. Yo creo que... Yo, yo, yo he hecho todo lo que he podido, ¿eh? Y más. Y más. Y más. ¿Sí? ¿Así a Capela? Dice, nunca sentí en mi infancia la puya de la escuela. Pensé que el mundo era la flor de la fragancia, y hoy siento del rastrillo sus dientes que se clavan con golpes de martillo, que con tristeza me atas. Sufre de verdad vida con tanto sacrificio. Se balandea entre el vicio en una paz perdida, y es esa marco vida donde ha ganado a solas, que al parecer van solas, sin alcanzar la orilla. Que sepan ustedes que los quiero a todos mucho, ¿eh? Y a todos los días. Aplausos. 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 Aplausos.